Porque tengamos diferencia política, no se puede llevar a los personajes, dos entes que comían juntos. Pero ellos están en parte. Que bebían juntos. Exactamente. Ellos están en parte. Ellos están en parte. Porque nadie le ganó en Estados Unidos. Nadie le ganó en Estados Unidos. Exactamente. Y no fue condenado en Estados Unidos, entonces ahora le gana. Ahora Nido le gana. Que conoce de ese tema que yo voy a tratar, yo quiero que Junior me acompañe. Porque yo sé que tú conoces del tema que voy a hablar, y yo sé que tú tienes más... No me metas por lo hondo. No, no, es un tema sencillo y tranquilo, un tema suave, un tema que yo quiero que tú me ayudes a compartir. Porque yo sé que tú has compartido, con esas dos personas, tú has compartido mil batallas juntos. Poma la foto que yo envié ahí de... Pero no con un tema político que tú vienes a escuchar. No, no, no es un tema político, sino que es un tema que hay que hablarlo. Mira, ayer, porque hay un amigo que está en la mañana, que me encontré algo que no te puse el tema. No, no, mira, mira, no le van a tocar el tema, porque ahí tú estás viendo un comunicador, abogado, un hombre serio... ¿Verdad? Contra uno que en el gobierno de Hipólito Mejía, lo que andaba soltando un algo traficante. Quería que yo no participara en el tema, porque yo sé que él iba a hablar. Sí, porque yo quería que él se metiera en el tema, porque hay cosas que yo no les voy a decir. Le voy a decir algo. Pero, déjame... Le voy a decir algo. Yo no sé nada, a mí no me metan para los hondos. Linares, que es amigo de esta plataforma, que lo conocemos desde... Rafael Linares. Desde cuando estábamos en la Casa Vieja, militábamos también en el PRD por mucho tiempo. Rafael Linares fue condenado ayer por difamación e injuria. Guido Gómez Mazara puso un tuit celebrando... No, 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 pero Guido tenía que celebrar también, porque Linares lo cogió personal con Guido. Entonces, eso es lo que yo quiero, que la comunicación y el mundo político, porque tengamos diferencias políticas, no se puede llevar a los personales. Toda gente que comían juntos. Pero ellos están en parte. Que bebían el fruto. Exactamente. Oye, ellos están en parte. Ellos están en parte. Ellos están en parte. Porque Linares le ganó en Estados Unidos. Linares le ganó en Estados Unidos. Exactamente. Linares fue condenado en Estados Unidos, entonces ahora le gana... Ahora Linares le gana... Pero yo no he entendido que tal vez Fernando y los que son abogados aquí... Esos son unos amores viejos. Los tres... ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres juntos? Ellos se alternan. ¿Comían juntos? Comían juntos. Ellos se alternan. Ellos se alternan. Y esa enemistad, oigan, esa enemistad, viene por Orlando a los de Mera. Tú ves, por eso yo quería que ella abordara el tema, porque él conoce... Cuando Miguel se le metió en la cabeza decir que Guido no podía ser secretario general por una carta que le mandó la embajada norteamericana, entonces ahí fue cuando ustedes decidieron apoyar a Orlando, que tú apoyaste. Yo boste por Orlando porque me bajan esa línea. Imagínate. Pero en cuanto a este caso, es una cuestión de alternabilidad entre ellos. De hecho, la condena que le fue impuesta al periodista Rafael Linares es tres meses de prisión preventiva suspendida. Que no puede salir a donde, Dios. No lo va a cumplir. No va a estar trancado. Y el pago de cinco millones. Que se va a reducir un 10%. O sea que... Que son 50 mil pesos. Son 50 mil pesos que eso lo saca de... Eso lo va a dar de propina donde quiera. Sería bueno llamar a Guido. Eso es una cuestión más capaz, hermano. No, lo que a mí me preocupó de eso fue cuando escuché a Linares decir que Guido llegó con un grupo de narcotraficantes. Sigue con lo mismo. Yo lo llamé y le dije a Linares, bájale. Tiene que bajarle algo. Bájale. Tú no puedes coger un tema personal con nadie. Y puso unos tuits muy fuertes también. Muy fuertes. Muy fuertes. De personas... Muy fuertes. De personas que son íntegas. Para la línea de la ética profesional. No, no. Oye, para tú hacer una denuncia de que fulano es narcotraficante, tú tienes que tener pruebas. Claro. Eso tú estás dañando una imagen. De un político de toda una vida. Un político de toda una vida que fue procurador general de aquí, de la República. No, consultor jurídico. Consultor jurídico, perdón. Que tiene muchos conocimientos acerca de las leyes. Y que no baraja un pleito. Que Guido no baraja un pleito. Señor. Por eso es que Pachá viene a salir. Guido. Guido anda con los guantes puestos. Guido. La última vez que hablé con él fue en el programa de la mañana. Que le dije algo. O sea, sintió mal conmigo. Pero después le íbamos pereza y hablamos. Entonces le estoy escribiendo ahora a ver si puede salir el programa. Pero yo soy amigo de los dos. Yo soy amigo de ambos. Yo soy amigo de los dos. Pero soy más amigo de Guido porque a Guido lo conocí, vi a Giovanni Tejada. Y siempre iba a la capital con él. Yo tengo más familiaridad con Linares. Pero lo que más me preocupó de Linares. Que sigue con la misma denuncia. Es estos tweets que está poniendo el mano. Sí, 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 preocupante. Estaba hablando. Hablando de personas que no puede hablar. Estoy hablando de baños de sangre. Esperemos. Esperemos que esta. Que no pase a mayores. Exactamente. Que esta condena. Pues ya sea el punto definitivo. En donde ya. Ellos pueden. De hecho. Luego pueden conciliar. Y que se olviden de eso. Claro. Que son dos compañeros que han liberado mil batallas. Linares está en el PRD. Guido está en el PRM. No, Guido no está en el PRM. No, ahí no. Guido no está en el PRM. Guido es un hombre de Leonel. Ay. No, pero yo, excusenme. Mira qué dato. Ahí yo voy a. Mira qué dato. Según yo tengo entendido. Y conocía a Guido Gómez Mazara. Como un alto. Dirigente. Dirigente. Primeramente del PRD. Luego pasó a las filas del PRM. En la división. Entonces. Y qué sorprende. Me sorprende. 21 de enero. Escuchar. Escuchar esto. 21 de enero de 2010. Y güey. Pero que yo nunca he visto. Vía Rúa. Nunca he visto. Quido Gómez Mazara. Nunca he visto un acto de juramento. Con el saco. Con el saco. De Guido. Reunido atrás de la iglesia. Ay. De la Basílica de la Atagracia. Ay, mi madre. Ay. Para ganarle una convención a Miguel con los peledejitas. Ay. Qué candelazo. Pero venga acá. Esto me siento fuerte. 2012. 2012. Yo le digo. 2012. Le dijo Hipólito Mejía a Miguel Vargas. Que Aguido no es tuyo ni es mío. Es de Leonel. Ah. Pero que hubiera aquí está con uno. Entonces. El señor bueno. Es un enciclopeo de cañonazo. Señores. Se quiere decir. Se quiere decir. Y Aguido tiene Leonel ahí. Para que le lleve los datos del PRD. Vire Luis. Ay. Mi madre. Es la boca. No es la boca aquí. Ay. Ay. Pero venga acá. Y. Se puede decir que Miguel Vargas. Le quitó el negocio a Guido de hacer la quinta columna en el PRD. No a Guido le conviene todo eso. Guido vive bien con esos pleitos.